Pensaba que en el tiempo que pasaba Podría todo aquello remediarlo Y nuestras ilusiones que soñamos Podríamos hacerlas realidad Mas ahora Hay un silencio entre los dos Ahora Sabemos mucho del amor Desde hoy Quiero cederte libertad Dejando tu nueva vida comenzar Música De nuestro amor nació una pequeña Que siempre dio la luz y la alegría Ella une el corazón con la inocencia Haciendo los recuerdos del pasado Mas ahora Hay un silencio entre los dos Ahora Sabemos mucho del amor Música Música Quiero cederte libertad Dejando Tu nueva vida comenzar 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 Dejando Tu nueva vida Comenzar 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 A querer Nos creíamos perfectos No lo fue Y hoy resaltan los defectos Ya no ves Te propongo Que me quieras nuevamente Que paremos las peleas Para siempre Vida Es momento que Se acaben los rencones Es momento que se acaben Los temores Es momento para unir Dos corazones Vida Para que seguir viviendo Sin sentido Es mejor que echemos todo al olvido Y de nuevo nos volvamos A querer Quajira Quajira El son te llama a bailar, a gozar Guajira, el son te llama a bailar, a gozar Guajira, el son te llama a bailar, a gozar Guajira, el son te llama a bailar, a gozar Amigo pide a flaco pa' caramba que este cantor te convida Y aunque a ustedes no le importa, voy a hacerle la historia de mi vida Amé mucho una mujer, de mi alma la más querida Que traicionó la perdida caramba, que ingrato y mal proceder Ella me hizo beber, ella me hizo un perdido A la droga me tiré amigo mío, y a la cárcel fui llevado Los amigos me olvidaron, solo mi madre lloraba A Dios pedía y rogaba, que se salvara su hijo Recuerden lo que les digo, que en la prisión y en la cama Solo nuestra madre nos ama, caramba No hay dinero, no hay dinero, no hay amigo Linda Guajira, mi son te llama Guajira, el son te llama a bailar, a gozar Guajira, el son te llama a bailar, a gozar Guajira, el son te llama a bailar, a gozar Guajira, el son te llama a bailar, a gozar Y al piano, Don Rubén González Guajira, el son te llama a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Guajira, el son te llama a bailar, a bailar, a bailar y al bro 伝 Status 완벽o que larés Música 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 Guadirá, el son te llama a bailar, a gozar Guadirá, el son te llama a bailar, a gozar Música 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 No le teme a la negrura, del vicio y todo su espanto Pienso en mi madre y su encanto, me cubre con su ternura Música 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 Música